La vida es un misterio que siempre está en evolución, un camino lleno de altibajos que a veces es difícil de seguir. Es una mezcla de alegrías y tristezas, de momentos brillantes y oscuros, de decisiones difíciles y caminos inciertos. Pero a pesar de todas sus incógnitas, la vida es un regalo precioso que debe ser apreciado y valorado cada día, cada momento. Así que vive la vida al máximo, sigue tus sueños y tus pasiones y no tengas miedo de arriesgarte, porque al final la vida es una aventura que vale la pena vivir. ¡Gracias!